¿Qué es el juego con ventaja? Porque yo vuelvo a jugar en casa, he estado durante 10 años trabajando aquí en la Universidad de Carlos III, entonces, pues bueno, que no tengo trato de favor, porque no cuento cosas tan interesantes. Lo segundo, agradecer a vosotros que estéis aquí a estas horas, que se hace un poco cuesta arriba. Y lo tercero, pues casi que tengo que bajar expectativas, porque claro, cuando hablas de 25 términos que cualquier ingeniero informático, informático, tecnólogo, computer science debería conocer sobre transformación digital, pues voy a generar muchas expectativas y a lo mejor que luego no las cumplamos. Bueno, vamos a intentarlo. Lo primero que quiero es decir el porqué de esta charla o por qué pensé que esta charla podría ser de interés para los presentes. Entonces, empezaría por esto, que es el resto de la humanidad no lo sabe, pero estoy convencido que los informáticos vamos a dominar el mundo, al menos el mundo de los negocios. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos ver, lo podemos ver cuando ahora la mayor parte, las empresas más importantes con mayor capitalización bursátil son tecnológicas, ¿vale? Hablamos de los Facebook, de los Apple, de los Google. Cuando vemos que cada vez más los perfiles tecnológicos, por ejemplo, los CTOs, son más valorados dentro de las empresas. Cuando perfiles clásicos como el CMO, el responsable de marketing, se transforman en CDO, ¿no? El responsable de digital. En general, hay un momento en el que en los negocios se está dando cuenta, estamos dando cuenta de que la tecnología es el elemento diferenciador. Ha dejado de ser lo que es una commodity, o lo que durante mucho tiempo se pensó que era una commodity. Para los que no lo sepáis, en términos económicos, una commodity es un producto, normalmente poco refinado, que tiene escasa diferenciación según los mercados. Cuando hablan de commodities, normalmente son las materias primas. Estamos hablando de los cereales, por ejemplo. El café es un buen ejemplo de lo que es una commodity. Pues hay cafés, normalmente hay dos variedades principales, ¿de acuerdo? La que solemos consumir es el arábigo, pero nos da un poco igual si el café es de Brasil, si el café es de Kenia, si el café es de Colombia, si el café es de Guatemala. Guatemala, seguro que hay gente que es capaz de diferenciar el sabor del café, pero a nosotros nos ponen café, ¿de acuerdo? Luego llegas a Starbucks y pagas 50 céntimos más por café de Guatemala, pero bueno, si has pagado 4 euros por un cangelón de leche, pues pagar 50 céntimos más no te importa. Eso es una commodity, ¿vale? Es un producto que en fin no tiene un carácter diferenciador. Y durante mucho tiempo en las empresas la tecnología se consideró una commodity, pues como mucho era lo que teníamos en el back office, que nos aseguraba que nuestros procesos funcionaban y que si acaso lo que hacía es que no perdiéramos dinero. Pero ya no estamos en ese punto, ya no estamos en el punto en el que la tecnología la tenemos y nos sirve para no perder dinero. Ahora mismo la tecnología nos convierte en el factor diferenciador. Ahora mismo la tecnología lo que nos permite es acceder a nuevos modelos de negocio, lo que nos permite acceder a nuevos mercados, acceder a nuevos clientes, lo que hace que ganemos mucho dinero. Y desde ese punto de vista, entonces, la tecnología ya no es algo que tengo que tener, la tecnología es algo que tengo que tener, ¿vale? Y que tengo que conocer. Siendo así, y creyéndome que realmente los informáticos, tecnólogos, expresadores de ciencia de la computación, vamos a dominar el mundo de los negocios, hay algo que tenemos que entender. Y es que el objetivo final, en un entorno empresarial, es ganar dinero. Y siento ser crematístico y tener esta imagen tan capitalista, pero el fin es ganar dinero, ¿vale? No quiero decir que si yo hago un producto, hago un producto que sea una mierda porque me va a dar mucho dinero. O sea, yo creo que si yo hago un buen producto, voy a ganar más dinero. Entonces, la variable inicial es, hago un buen producto y llegaré a ganar dinero. Pero el objetivo final, que tiene que ser, es ganar dinero. Entonces, en esta charla, lo que yo voy buscando, voy a exponer 25 términos, me costó bastante. Yo inicialmente quería haber hecho algo de estilo paso-palabra, haber cogido el rosco y haber ido cogiendo una por cada letra, una palabra y espero que empezara por E, lo que la cantuviera. Al final, no lo he logrado del todo, porque hasta 18 fui bien, pero ya 25 tenía problemas. Pero sí que voy exponiendo 25 términos de manera alfabética. Pero sobre todo, siempre quiero que haya esa variable de decir, esto entiendo que nos hace ganar dinero. Y en cada uno de ellos intentaré pararme de por qué creo que esto nos hace ganar dinero. Hay términos que tienen que ver con la tecnología, hay términos que tienen que ver con el diseño, y hay términos que tienen que ver con el marketing, con el marketing digital. Porque para mí, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que combinar todas esas variables. Y por eso, 25 términos que todo ingeniero informático debería conocer sobre transformación digital. Porque si estáis en empresas que están implicadas en procesos de transformación digital, o queréis dedicaros a la transformación digital, creo que es bueno que conozcáis estos términos, porque puede que tenéis que trabajar con alguien de marketing, puede que tenéis que trabajar con alguien de producto, puede que tenéis que estar trabajando con un CTO, y es bueno que al menos los conozcamos. Vamos con ello. Ah, bueno, ¿a quién voy dirigido? Bueno, lo de poner a Dori es porque tengo una niña de cuatro años, con lo cual mis referentes desde hace unos años son, pues ya os imagináis, es Dori, desde luego que el Sayana de Frozen, la Patrulla Canina, o sea, esos son mis referentes en este momento. ¿A quién voy dirigido? Pues en un primer momento a lo que surgió cuando surgió el TestFest. El TestFest era los estudiantes que estaban aquí en la Carlos III, creo que cuando vinieron a verme Nerea y Alejandro, y me contaron que la idea que buscaban es que como en la carrera se les quedaba corta, querían saber qué más había por ahí fuera, ¿vale? Ese fue un poco el origen del TestFest. Ahora ya hay muchos más profesionales, pero creo que sigue teniendo sentido esta charla para los que todavía no habéis accedido al mercado laboral, para los que lleváis poco tiempo, y también para los que siguen nadando, ¿vale? Para aquellos que seguís estando queriendo saber nuevas cosas, ¿vale? A todos esos me dirijo. Si alguno ya ha llegado al final del puerto y los 25 términos se los conocía, lo siento, pero vamos a aprovechar después si queréis para que aporten su conocimiento, me arrebatáis lo que queráis, me expongáis vuestra opinión al respecto, o para que me arrojéis tomates al final, ¿vale? Perfecto. Vamos con ello. Bien, ahí va, pues no, ¿por qué yo? Muy rápido, muy rápido. Trabajo ahora mismo en la Intelligence, soy Developer Manager, realizamos procesos de transformación digital, también estoy implicado en un club de inversión en el cual ponemos dinero para startups y emprendedores, entonces conozco un poco el mundo del emprendimiento, colaboro con el ISDI, que es una escuela de negocios, dando formación, intento hacer mi emprendimiento, no sé si ni siquiera estamos en fase embrionaria, quizás cigotal, ¿vale? Entonces también estoy en ese tipo de cosas, he trabajado en gran consultoría, trabajé mucho tiempo en la universidad aquí, pero también he estado fuera, en Estados Unidos, en Alemania, soy ingeniero informático, soy doctor en ciencias de la computación, tengo un máster en negocio digital y me mola muchísimo todo lo que tiene que ver con el mundo Agile, ¿vale? Así que creo que puedo contar sobre diseño, sobre marketing y sobre tecnología. Ahora sí, después de dos veces, Agile, la primera de todas que creo que es fundamental y que ahora mismo cualquier empresa, y si no, os vais a la entrada, os habrá hablado de que ellos hacen Agile. Yo no digo que no se vaya a ganar dinero con metodologías encascadas, se han ganado dinero mucho tiempo. ¿Por qué creo que ahora mismo Agile es lo que nos va a hacer ganar dinero? Sobre todo porque estamos en entornos cambiantes, muy dinámicos, en los cuales tenemos que estar generando producto de manera muy rápida. Y eso, quien realmente nos va a poder ayudar a gestionar la incertidumbre en la que tenemos que trabajar en este momento, son las metodologías Agile. O mejor dicho, para mí, el paradigma Agile. Lo comento porque si uno busca Agile y está la definición que le sale, lo primero que me encuentro es un método de gestión de proyectos. Sí que es gestión de proyectos, pero no es un método. Esto es una filosofía que se basa en dividir los procesos en periodos más cortos y hacer una entrega continuada de valor. Concepto que aparecerá bastantes veces. La quería poner porque cuando hablamos de Agile, Agile no sé por qué en las empresas hay la idea de pensar que tiene que ver con hacerlo rápido. Como soy Agile, lo voy a hacer rápido. Y no. Agile es porque lo voy a hacer de manera ágil, de manera sencilla. ¿Que al final voy a ser más rápido que una metodología encascada? Ahora, casi seguro. Pero la base y el fundamento de trabajar con metodologías Agile no es que lo voy a hacer más rápido. Es que lo que voy a tener es algo que es muy ligero, donde voy a estar reduciendo todas las fases de especificación, donde voy a estar reduciendo la parte de documentación y que lo que me voy a estar centrando es tengo un Product Backlog y lo voy a ir sacando en iteraciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que implica Agile. A día de hoy, creo que cualquier organización que quiera estar sacando producto digital, desarrollo de software, tiende que tener Agile. Por lo que os digo, sobre todo, gestionar las incertidumbres y tener una capacidad de respuesta. Estamos en un momento en el que os hagas un producto rápido y es uno de los últimos términos que veremos, o algún competidor lo va a sacar antes que tú. Apificación. Una de mis favoritas. Lo que es un API lo conocemos desde siempre. Un API al final no es más que una definición que me permite comunicarme con un componente software. El cambio que hemos tenido con la apificación es que eso lo hemos convertido en una estrategia. Lo que estamos haciendo es que esas APIs que yo tengo para acceder a mis datos o a mis procesos los estoy mostrando. De tal manera que puedo hacer que algo que yo tengo, parte de mi core, lo convierta en parte de mi modelo de negocio. Es básicamente lo que serían las APIs públicas. Sobre esto, quería sacar este grafiquito porque hubo un momento, ya 2011-2012, donde hubo una explosión con el tema de la apificación. Y esta era la idea que en aquel momento, hasta dónde podríamos haber llegado y esto es donde realmente estamos. ¿Por qué no ha habido esa progresión geométrica y hemos ido a la aritmética? Bueno, realmente lo que hubo es un fallo de estimación. Este es el momento de la aparición de Netflix. Aparece Netflix, es de los primeros que saca su API pública. Entonces pensamos, empieza a ganar muchísimo dinero. La apificación me parece un modelo buenísimo para ganar dinero. Creo que sobre todo que en entidades que tienen mucho legacy, los APIs, las apificaciones, es una muy buena idea. Pero vamos a ver que todas las empresas iban a entrar en esos procesos de apificación y no ha sido así, aunque no hayamos llegado a esas tasas de éxito, sigue creciendo constantemente. Creo que, como digo, en grandes corporaciones, en empresas que tienen un legacy importante, la apificación es algo fundamental para poder generar nuevos modelos de negocio y para poder incrementar los ingresos. Otro término que deberíamos conocer, el blockchain, desde luego. Esto, lo tenía que poner a Dilbert, siempre he puesto a Dilbert en cualquier charla que yo he dado, fan absoluto. Esto no es una tira, un cómico original. Hace como 15 años, lo que a Dilbert le prevedían era una base de datos multidimensional. Aquí lo que le pide es un blockchain, con lo cual parece que hemos ido para adelante o quizá para atrás, porque explicar lo que era una base de datos multidimensional era sencillo, explicar lo que es blockchain ya es un poquito más complicado. Vamos a intentarlo. Todo el mundo lo conoce, me la puedo saltar. Casi mejor, porque a mí me la... Bueno, blockchain lo que tenemos es, tenemos bloques, cada uno de estos bloques lo que guardan es una transacción, es decir, un evento que lo que está produciendo es un cambio en información. Estos bloques lo que tienen es una prueba de trabajo, ¿de acuerdo? Una prueba de trabajo, ahí estamos hablando de criptografía. Estamos hablando de protocolos asimétricos, que lo que hacen es que al cliente le cuesta mucho, mucho coste computacional, poder descifrar lo que está contenido aquí, pero sin embargo un servidor le lleva poco tiempo. Eso es el primer recurso que tenemos para asegurar la integridad de lo que es el blockchain. Protocolos de criptografía que hacen que tener que descomprimir esto nos va a llevar mucho tiempo computacional. Lo segundo que tenemos es que son cadenas. Cada uno de los bloques está apuntando a otro bloque. Entonces, eso nos va también a asegurar la integridad. Si yo quiero descifrar no me valdría realmente, porque aquí tengo todas las transacciones, yo quiero tener todas las transacciones bancarias de alguien y lo que tengo es una sucesión de bloques donde están esas transacciones. Entonces, si yo quisiera acceder a la información, no me vale con acceder a un solo bloque. Tengo que acceder a cada uno de los bloques. Como se basa en un protocolo que lleva mucho consumo de recursos, acceder a todos los bloques directamente lo hace inviable. Y el tercer elemento que tenemos es que es distribuido. Esta cadena está replicada en cada uno de los nodos que tiene ese blockchain. De esa manera, lo que tenemos es una forma de transmisión de valor que es segura. Esto lo que viene a decir es, hasta ahora, Internet, basada sobre el protocolo TCPIP, era un elemento para transmitir información. Tú me hacías una petición y yo te mandaba información. Con esto, lo que lo convertimos es algo que nos permite transmitir valor. ¿De acuerdo? Porque al tener valor, es algo que yo puedo, estoy dispuesto a pagar por ello. ¿De acuerdo? Sé que eso lo tengo yo solo y nadie más. ¿Vale? A partir de ahí, entonces, blockchain. Las criptomonedas, bitcoin, que es donde surge todo esto. Ahora mismo, contratos, los smart contracts, los contratos inteligentes. Todo aquello que tenga que ver con certificación de personas. Todo aquello que tenga que ver con entidades de certificación. También si tengo secuencias de eventos críticos que tengo que estar recogiendo. Entonces, blockchain realmente es un cambio de paradigma absoluto. Y desde luego que aquí va a haber mucha generación de valor. Y va a haber bastante dinero. ¿Dónde está el problema realmente con blockchain? Sé que va a identificar en qué modelos de negocio esto nos está aportando o nos está aportando. Los chatbots. La palabra de moda del año pasado. ¿Por qué? Supongo que porque Facebook nos abrió el Facebook Messenger, el API, y nos permitió trabajar con los chatbots. Pero yo creo que hay algún otro valor. Un chatbot como tal no es más que un programa informático que lo que hace es simular una conversación. Los más rudimentarios se basan en reglas. Yo tengo una base de datos de reglas y cuando me llega una pregunta, busco en mis reglas y te doy una posible respuesta. Los más avanzados, machine learning o ya incluso el deep learning. ¿Por qué ahora mismo los chatbots es algo que está en moda? Me quedo con estas dos estadísticas. La primera de ellas. Aproximadamente el 43% de los usuarios al día utilizamos entre 4 y 6 apps. De hecho, el 80% de las apps que nos instalamos nos dura menos de 30 días antes de que las desinstalemos. Al otro lado, lo que nos encontramos es, esta es la progresión que ha habido en redes sociales. Y esta es la progresión que ha habido en aplicaciones de mensajería. Se supone que ahora mismo el 70% de la población mundial tiene alguna aplicación de mensajería. WhatsApp, Facebook Messenger o lo que fuere. Lo que nos está permitiendo, cuando Facebook Messenger nos abre su API y con ellos Telegram y todo lo que ha venido por detrás, lo que estamos haciendo es que podemos acceder a las aplicaciones de mensajería, que es donde la gente ya está. ¿Por qué los chatbots nos parecen ganar dinero? Frente a la idea de aplicaciones móviles, que tengo que hacer que el cliente, el usuario, venga a mi entorno, yo voy a donde está mi cliente. Eso es lo que hace que los chatbots se hagan interesantes. ¿Significa que las aplicaciones de movilidad han muerto? Que no las voy a mencionar. Yo creo que no. Pero creo que el momento del boom de las aplicaciones de movilidad en el que todo el mundo se descargaba y teníamos esas aplicaciones, ya ha pasado. Creo que ahora las aplicaciones de movilidad tienen mucho éxito cuando estamos hablando en temas, por ejemplo, de localización, de tracking del comportamiento del usuario. Cuando son para, a lo mejor, aplicaciones corporativas, grupos reducidos. Ahí creo que las aplicaciones de movilidad, y sobre todo en nativo, tienen mucho que decir. Pero es cierto que eso de, ala, hacemos aplicaciones móviles porque el usuario se las va a bajar, ya realmente no es ese modelo de negocio que era. Entonces, se sigue pagando muy bien. Algunos programadores de iOS y de Android, sobre todo de iOS, pero ya no es lo que era hace tres o cuatro años. Esto es lo que yo creo que va a hacer que los chatbots, desde el punto de vista de la formación digital, lo haga interesante. Sobre todo lo que tiene que ver con la atención con el cliente. Frente a un modelo como este, donde el cliente tiene que tener o la app o la web o lo que fuere, lo que vamos a buscar es intentar hacerlo a través de los chatbots. Los chatbots son muy interesantes. Al final, son mecanismos que son de tipo pool. O sea, yo no tengo que ponerme a buscar la información en una web. Yo lanzo la pregunta y él me va a dar la respuesta. Entonces, sobre todo creo que en todo lo que tiene que ver con atención al cliente, con el engagement con el cliente, que son unas palabras que tenemos por ahí, tiene mucho valor. Y creo que los chatbots realmente sí que han venido para quedarse, sobre todo a medida que el machine learning y el deal learning nos están dando soluciones, ya modelos generativos que nos permiten mantener una conversación y que poco a poco serán capaces de entender el contexto, el estado de ánimo de quién habla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chatbots yo creo que sí que están para quedarse. La ciberseguridad. Pongo la ciberseguridad porque me resulta curioso. O sea, hay másters muy buenos en ciberseguridad, hay empresas que llevan muchos años dedicadas a ciberseguridad, grandes consultoras que tienen departamento de ciberseguridad que son muy buenos, está la Cibercam. O sea, que la cosa siempre está ahí en el rumrum, pero yo me he encontrado que en los proyectos de transformación digital, muchas veces la parte de seguridad como que se obvia. O sea, se habla muchísimo de marketing, se habla muchísimo de la parte de hablar con, de integrar al cliente y el engagement y tal, y nos olvidamos de la seguridad. A lo mejor porque nos parece que esto no nos va a hacer ganar dinero, pero lo que nos va a hacer es perder mucho dinero. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ciberseguridad es un elemento esencial. Y en mi caso, que además venimos en Intelligent, que es una empresa que desarrolla software, yo y a todos los que les guste desarrollar software, os diría que leáis y aprendáis sobre desarrollo seguro. ¿Vale? Y es algo muy importante, muy interesante. Ya desde la base. Muchas veces nos quedamos con la parte de seguridad que tiene que ver con que yo tengo mi firewall, con que tengo mis sistemas que están bien tuneados, pero el propio código que hagamos aseguremos que todo lo que tiene que ver con gestiones de sesiones, con identificación, con validación de datos, todo eso que siguen los principios de desarrollo seguro que van a hacer que no le metemos a un cliente, en nuestro caso es una empresa de servicio, nos estamos metiéndole ahí un troyano sin que ellos se den cuenta. Entonces creo que la seguridad es muy importante y a los que os gusta el desarrollo de software, ya os digo, desarrollo seguro creo que es algo de lo que deberíais intentar, por lo menos tener una base. Cloud Computing. Absoluto fan del Cloud Computing. Creo que todo lo que tiene que ver con transformación digital en gran medida es gracias a Cloud Computing. Amazon, AWS es la leche, Google, ya sabéis que Microsoft, Azure es un productazo tremendo desde los últimos años. Lo que estamos haciendo es que lo que estamos proporcionando en la nube son servicios. Yo tengo servicios de computación, ya pueden ser de procesamiento, de almacenamiento de datos, y yo los contrato y pago por el uso de ellos. El Cloud Computing para mí parece esencial. Nosotros creo que ya todos los proyectos ya siempre los hacemos en Cloud. Curiosamente, en muchas grandes corporaciones les cuesta ir al Cloud cuando siempre puedes recurrir a un Cloud híbrido si lo que te preocupa es que los datos los tiene un tercero. Pero, de verdad, ¿qué más da que los datos los tenga Amazon? Sí, el tema es que es, yo creo que es básicamente imposible competir con ellos en términos de hosting al precio que te ofrecen capacidad de computación. Entonces, Cloud, vamos, forever. Muy fan de todo lo que tiene que ver con el Cloud Computing. Certificaciones y demás, pues también algo muy interesante saber sobre Cloud. Data Science, esta me la pensé. Digo, ¿qué pongo? Big Data o Big Data, Machine Learning. En fin, a mí Big Data era hace tres años. Si esto hubiera sido hace tres años, hubiéramos hablado de Big Data. Pero Big Data lo que nos ha dado es la capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos. Hemos visto cómo tenemos que tener arquitecturas, bases de datos que nos permitan trabajar con grandes volúmenes. Pero los datos en sí mismos, y es mi opinión, si aquí algunos expertos en Big Data se van a acordar de mí, no valen realmente para nada. El valor lo hemos tenido cuando hemos introducido el Machine Learning. También a la inversa. Las redes neuronales ya se conocían desde el año 88. Pero en el momento en que hemos conjugado los datos y lo que tienen que ser las redes neuronales, el Machine Learning, tenemos la capacidad de entrenar y tenemos la capacidad de realmente poder aprender. Por eso, ahora mismo, si alguien busca un puesto de trabajo, se va a encontrar que están hablando de un Data Scientist. Porque lo importante es ser capaz de trabajar sobre esos datos y sacarle valor a los datos. Y si alguno me tuviera que decir, oye, ¿la transformación digital sería algo en lo que tú te apostarías? Vamos, clarísimo. Está aquí. De hecho, pasa. Todo el mundo a la hora de que quiere trabajar. Es donde vemos que está el dinero. Pero es que para las empresas, y además yo creo que cuanto más grandes, cuanto también más legacy tengan, creo que aquí tienen muchísimo donde ganar. Entonces, desde luego que este es un elemento clave en todo lo que tenga que ver con transformación digital. Otra cosa es que yo no sé si realmente la gente entiende lo que es, por ejemplo, Machine Learning. ¿Vale? Ese es otro cometido que cuando uno tenga que ponerse delante de un CEO, a lo mejor explicarle para qué puedo obtener, sea un poquito más complicado. Pero elemento básico. Todo lo que tenga que ver con transformación digital. DevOps. También muy fan de DevOps. ¿Vale? 2008 es cuando empieza el tema de DevOps. Aquí en general veo que hay gente joven, aunque algunos ya también peinacanas, como yo. Situación clásica, grandes corporaciones, departamento de desarrollo, crean el producto, la parte de operaciones que se encarga de explotarlo. No nos llevamos bien, hay que hacer un paso a producción. Una semana, el sistema dos días parado, se montará de Dios, se acabó. ¿Vale? Si queremos hacer, por ejemplo, algo que sea agile, si queremos empezar a trabajar con integración continua, con despliegue continuo, con entrega continua, ¿vale? Continuous integration, continuous deployment y delivery, necesitamos tener DevOps. Necesitamos ser capaces de definir un pipeline, que lo que haga es que yo mi código lo subo. Lo subo a mi repositorio, de manera automática, ese código lo estoy integrando con el resto de modificaciones que ha hecho el equipo. Lo ideal sería que tengamos automatización de pruebas, TDD, BDD, ATDD, no las he puesto, pero también os recomiendo que si os gusta el desarrollo de software, leáis sobre agile testing y todo lo que tiene que ver sobre automatización de pruebas. Lanzamos las pruebas de manera automática, si las pasamos de manera automática, lo estamos pasando a pre, incluso si estamos a definido, a producción. Las grandes empresas, los Facebook y demás, lo que hablamos es que estamos distribuyendo código, o sea, que el cliente está utilizando nuestro código decenas de veces al día, que es una pasada frente al modelo clásico de hace 10 años, de yo tengo mi proyecto, dura 8 meses, y dentro de 8 meses ya te daré algo. Aquí, combinado con metodologías o formas de trabajo como Scrum, pues a lo mejor cada dos semanas yo lo que estoy es generando mi código para... Entonces, DevOps me parece algo muy interesante, es una combinación... A la gente, por ejemplo, que le guste todo lo que tiene que ver con sistemas, o que tiene que ver con redes. ¿Y a qué me quiero dedicar? Pues yo diría DevOps, ¿vale? Me parece que es donde hay que estar. Y también creo que las grandes empresas, sobre todo, tienen que meterse en el mundo DevOps. Ahí también creo que sea un elemento para ganar dinero. De hecho, los beneficios de DevOps, pues por ejemplo, el aumento de la calidad, ¿vale? La satisfacción de los clientes, la reducción del time to market, que es uno de los términos que veremos después, menos tiempo para que mi producto lo tenga el cliente, y por lo tanto monetizo antes. La reducción de costes, el aumento de los beneficios, o sea, DevOps para mí es dinero. Para las empresas. Engagement, que lo he comentado antes. A ver, en el mundo ahora mismo de transformación digital, yo creo que podemos ir a dos estrategias fundamentales. Una, a los leads. A ganar leads, es decir, a tener más clientes. Otro, a tener más engagement, a tener más compromiso, más relación con nuestros clientes. A tener a la recurrencia. Yo tengo a mi cliente, y que mi cliente pase más tiempo conmigo. ¿Vale? Ahí, pues podemos tener estrategias que sean más bien de marketing, de elementos de upgrading, es decir, yo tengo un tipo de usuario, pero si pasa otro tipo de usuario, me vas a dar más funcionalidad, pero te pago por ella. ¿Vale? O ideas de recurrencia. Pues mucho mejor tener clientes con suscripciones, a lo mejor suscripciones pequeñas, pero que me pagues 3 euros al mes, y entonces me estás monetizando todos los meses. ¿Vale? Entonces, eso para mí son ahora mismo las dos grandes estrategias que podría estar trabajando. Tener más clientes, tener más leaps, o tener más implicación con ese cliente. Eso es la parte del engagement, del customer engagement. Lo que buscamos es que nuestros clientes pasen mucho tiempo dentro de nuestros activos, dentro de nuestro entorno. ¿Vale? Luego hablaremos del diseño de servicios, y el customer journey, y demás, como forma de conseguir ese engagement. Si alguno, entonces, por ejemplo, quiere montar una startup, pues ya le he dicho que dos posibles modelos de negocio detiene. Intentar conseguir muchos leaps de golpe, y luego se la vendéis a alguien, que os pague 30 millones por ella, o intentar que ese cliente que esté con vosotros tenga mucha recurrencia, y pase mucho tiempo dentro de vuestro ecosistema. ¿Vale? El funnel de conversión, eso es totalmente el mundo del marketing, sobre todo tiene que ver con el e-commerce. Pero también creo que está bien decirlo, porque, bueno, pues los e-commerce dan mucho dinero, puede que alguno esté pensando en lanzar un e-commerce. Entonces, es saber que cuando tenemos nuestros clientes que están por ahí, por el ciberespacio, obviamente en Google, hay un proceso que sigue nuestro cliente, que lleva desde que nos descubre como marca, que sabe que nosotros estamos ahí, hasta que llega, pues por ejemplo, a nuestra web, hasta que estando en nuestra web, quiere realmente convertirse en un div, suscribirse, hasta que después somos capaces de retenerle. ¿Vale? Y en cada una de estas etapas, hay distintas herramientas y distintas estrategias que tenemos que seguir. Entonces, si alguien sobre todo está en el mundo del e-commerce, pues el elemento base para empezar a trabajar y fijar su estrategia es el funnel de conversión. ¿Vale? Es decir, ¿dónde voy a encontrar a mis clientes? ¿En redes sociales? ¿En buscadores? ¿En publicidad, simplemente? Una vez que esa gente la ha encontrado, ¿de qué manera la voy a estar atrayendo? Y cuando están en mi web, ¿cómo voy a hacer que se queden? ¿Cómo voy a hacer consideración? Sobre todo, elementos de diseño. ¿Vale? Y ahí entraríamos a aspectos del call to action, cómo conseguir que esa persona que ha llegado quiera darme su lib, etc. Entonces, una vez que ya lo tengo dentro y ha convertido, ¿cómo consigo que tenga una lealtad? Pues ahí lo normal es trabajar bien los CRM. ¿Por qué este cliente lleva sin entrar no sé cuánto tiempo? ¿Por qué está entrando pero no me está comprando? ¿Por qué me está comprando pero no hay mucha recurrencia? Ahí es muy importante saber cuál es el KPI al estar midiendo. Siempre recuerdo que el CEO de Twenty explica que su problema fue un error de KPIs. Que ellos lo que les preocupaba era cuántos usuarios únicos tenían y en un momento dado se dan cuenta que el problema era cuánto tiempo pasaban, cuánto engagement tenían con sus usuarios. Que fueron los chavales, a lo mejor sois de aquella generación, que seguías dado de alta en Twenty pero ya no entrabas a Twenty. Ellos miraban el KPI de cuántos usuarios tenían y ese KPI no bajó. Sin embargo, pasaban poco tiempo dentro de su web. Entonces, al final los perdieron. Aquí se junta lo que es el marketing con lo que es el negocio con el que saber que esto va de que al final vas a poder seguir monetizando lo que tú estás haciendo un esfuerzo. Esto al final llevará una web, llevará un cloud, tendrás que estar pagando por ello y tienes que convertirlo en dinero. Entonces, el final de conversión, aquellos que se dediquen al e-commerce o que estén intentando lanzar un e-commerce, pues leer sobre ello y ver qué elementos influyen en cada una de estas etapas. El diseño centrado en las personas. Como aquí hay algún antiguo alumno mío, pues ahora que yo me dedicaba a contar esta historia cuando hablaba sobre el desarrollo del software. Y creo que es que ahora sí que es la clave. En el punto en el que estamos, sí que hay una conciencia de que yo para hacer negocio me tengo que preocupar primero de las personas, de mi cliente. Entonces, lo que le importa o lo que hace que gane dinero es lo que a mi cliente le importa. A partir de ahí, entonces, lo que buscamos es intentar entenderle y sobre eso montar nuestra estrategia. Entonces, esto sí que ha sido un cambio. Es un cambio de paradigma de lo que había hace 15 años que una corporación llegaba y decía yo tengo esto, si no te gusta, pues tal. Ahora no. Ahora hay una preocupación real por intentar saber qué es lo que quiere nuestro cliente y entonces ofrecérselo. También aquí, ahora tenemos algo muy bueno, que tenemos mucha analítica, tenemos mucha métrica. Podemos poder estar permanentemente conociendo qué es nuestro cliente. Por ejemplo, los TSABs también. Si alguno se dedica a temas de e-commerce y demás, pues el TSAB, permanentemente. ¿Cómo pongo este botón? ¿Aquí o allá? Estás intentando entender lo que quiere tu cliente para dárselo. O sea, al final hay un diseño centrado en las personas que también puede ir mucho más allá, en temas de innovación y demás. Viene por esto. Que realmente si queremos tener innovación, lo que necesitamos es juntar la tecnología con el negocio, con los factores humanos. No intentemos ir por separado, solo el negocio. Solo lo que le importa al negocio. Solo lo que procede a la tecnología. Estás muerto. Entonces, hay que tener gente que está haciendo analítica, que está haciendo research y demás. Innovación. Una de mis fans. Siempre pongo a Fosbury, porque me parece un buen ejemplo de lo que es la innovación. Cuando hablamos de innovación, la gente piensa que es un proceso rupturista, que es ser original, que es ser creativo. Pero la innovación implica no solo hacer algo distinto. Implica hacer algo distinto y llevarlo a buen puerto. Fosbury fue innovador porque ganó la medalla de oro, pero no solo por eso, sino porque realmente esta forma de salto, él fue capaz de hacerlo en una final de unas olimpiadas. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, en la RAISE, la definición, que es muy parecida a esta, innovación es la aplicación de una creatividad obteniendo un beneficio. Entonces, cuando estamos hablando de que hay innovación y que las empresas tienen que ahora mismo innovar, está cojonudo. Pero la idea de la innovación es que al final tiene que llegar al mercado y que nos tiene que dar beneficio. Si no, no estamos haciendo innovación. Estamos haciendo creatividad. O estamos siendo originales. Pero tenemos que llevarlo a mercado. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hay muchos procesos, por ejemplo, el design thinking, que a algunos les puede sonar, que se basan en resolución creativa de problemas. Es una pata esencial dentro de la innovación. Pero no vale que aún quedarse ahí. No vale con decir, ya tengo una idea. Vale, y ahora, ¿cuál va a ser tu plan de marketing? ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a hacer que eso realmente genere dinero? Entonces, muy importante, innovación. Palabra de moda. Todo el mundo quiere innovar. Pero que quede claro que innovar pasa por tener al final una parte comercial, la obtención de beneficios. Y aquí hay algo que también, sobre todo si algunos quieren, están montando empresas y demás, o tienen alguna empresa, creo que es interesante, que es la paradoja del innovador. Que no sé si la conocéis, pero lo que viene a decir es que una empresa, cuando ya está asentado en un mercado, lo que sigue haciendo es una innovación sostenida. O sea, hace pequeñas variaciones. Voy a ver el ejemplo de Nokia, como siempre ponemos. Yo tengo ya mi producto y hago pequeñas variaciones. Y de repente, surge alguien que no tiene nada que perder, a día de hoy una startup, y hace algo absolutamente disruptivo. ¿Vale? Que es, cambia. ¿Esta empresa qué hace? Su dilema es, ¿sigo con lo que he estado haciendo, avanzando, porque aquí es donde está en principal el mercado? ¿O dejo de invertir dinero aquí, que es donde estoy ganando ahora dinero, y empiezo a invertirlo aquí, y hago algo que sea disruptivo? ¿Vale? Esa es la paradoja del innovador. Y es el gran problema que tienen las grandes empresas. Que todo el mundo habla de innovación. Pero, ¿cómo hago innovación si yo tengo un modelo de negocio que me está dando dinero ahora mismo? ¿Cómo voy yo a mi accionista, y le digo que sepáis que voy a retirar no sé cuántos millones de esta acción y la voy a poner en esta otra? Porque dentro de no sé cuántos va a dar beneficio. Y decir, sí. Está muy bien lo de no poner todos los huevos en el mocesto, pero no me de coger los huevos y me los tiras al suelo. Este es el problema, y lo que hace que las startups, a día de hoy, que además es tan sencillo poder entrar en nuevos mercados, pues pase lo que sucede, que de repente llega una empresa y te llega Snapchat y cuando te quieres dar cuenta y dices, ¡hostias! Que mira, bueno, luego llega Facebook y le mete a Instagram el tema de los vídeos y tal y ha parado un poco el golpe. Pero eso es el problema. Yo tengo un modelo que me está funcionando y que me está dando dinero y ser capaz de decir que vas a romper con ese modelo y que vas a hacer algo disruptivo es un problema. Aquí entra un término que quizá os suene que es el intraemprendimiento. Que cada vez, pues las grandes corporaciones, ¿cómo hacemos intraemprendimiento? ¿Cómo hacemos que dentro de la propia empresa se generen nuevas ideas? ¿Vale? Entonces, si alguno tiene la suerte de trabajar en temas de innovación, yo creo que es de lo más interesante que puede haber ahora mismo. Internet de las cosas. Estoy convencido de que también va a ser en los próximos años un cañón. No sé por qué muy bien si empezamos con Internet de las cosas y estamos pensando en las bombillas que se encenden y se apagan solas. El dinero para mi Internet de las cosas está en la industria. ¿Vale? Está en la industria 4.0. Está en elementos de automatización e integración dentro de una gran factoría y ahí sí que va a haber mucho dinero. Entonces, Internet de las cosas parece como que viene y nunca llega, pero claro, es que, coño, que me suban las presiones y me la bajen solas, pues está bien, pero tampoco es que eso sea fundamental en mi existencia. ¿Vale? Es sobre la idea de valor que luego veremos. Pero claro, si yo tengo una factoría que lo que estoy haciendo es que estoy echando gente a la calle, que también, ya sé, hay otro tipo de cuestiones sociológicas a tratar, aquí sí que hay dinero. Entonces, Internet de las cosas, estoy convencido que en los próximos años va a ser algo muy interesante. Pero sobre todo en términos industriales, ¿vale? En Industria 4.0. Asociado a Internet de las cosas y método de rondo en una, el Fox Computing, que no sé si os suena, pero yo creo que en los próximos años eso va a sonar. Porque, ¿qué pasa con Internet de las cosas? Conjunto de dispositivos que están entre sí integrados. Si eso está en cloud, uno de los problemas que puede haber es la latencia. Muchísimo volumen de datos que se está pasando de cada uno de esos elementos al cloud. ¿Cuál es la solución? El Fox Computing. Puedo tener aquí una red, es casi como lo de las, en su momento, lo de las LAN y las WAN, ¿no? Pues yo aquí tengo esto dentro de un pequeño red de computación donde está recogiendo los datos de los elementos que están aquí dispuestos y que periódicamente los mandan a un cloud. ¿Vale? Entonces, esta creo que también es una tendencia de computación de los próximos años y que está muy asociado a Internet de las cosas, el Fox Computing. Pues algo también de interés para leer un poquillo. El Customer Journey. Damos un salto total. Vamos a lo que es el mundo del diseño. Antes he dicho que ahora mismo la tendencia es hablar sobre los usuarios, concentrarnos en los usuarios. El Customer Journey lo que viene a hacer es una persona que tiene que hacer un servicio conmigo, intento pensar todas las etapas. Por ejemplo, alguien quiere pedir una hipoteca. Hay alguien por aquí que está con banca. Entonces, alguien que quiere pedir una hipoteca, ¿por qué etapas pasa? En cada una de esas etapas intentas ver por qué canales lo hace. Pues por el móvil, en persona, identificar si es un canal donde te genera problemas o no. Lo que buscamos es buscar lo que se llaman los pain points, los puntos de dolor. Los sitios donde la gente son un grano. Pues por ejemplo, tengo que pedirme una hipoteca, el momento grano será cuando vaya el notario. ¿Vale? Coño, blockchain. Pues a lo mejor podría servir una forma de evitar eso, ¿no? Pero pensamos de esa manera. No ponemos primero la tecnología. Tengo blockchain. ¿Voy a hacer? No, hombre. Pero no cojo a mi cliente, intento ver dentro de su servicio dónde puede haber problemas, dentro de ese journey que tiene conmigo y en esos puntos que hay problemas voy a buscar la solución. ¿Vale? Entonces, esto enlaza con el diseño de servicios, ahora mismo lo que es absoluta moda. Lean. Soy muy de Lean. Lean viene del mundo de Lean Manufacturing y por ejemplo, ahora mismo el desarrollo de software está muy cercano al Lean. Todos los que gustan el desarrollo de software creo que es importante saber sobre Lean. Una de las características que tenemos sobre todo es en manufactura es eliminar las pérdidas. ¿Vale? Por ejemplo, no producir más cosas de las que necesito porque tengo que meterlas en un almacén y el almacén cuesta dinero. En desarrollo de software, ¿qué significaría ser Lean? Pues por ejemplo, eso que estamos hablando ahí. Que no desarrolles más funcionalidad de la que el usuario necesita. Que no desarrolles funcionalidad que vas a tener en tu repositorio pero que no vas a caer a producción. Por ejemplo, que intenta reducir el número de errores. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, cuando estamos hablando de muchas metodologías ágiles, estamos siendo muy Lean. Solo lo que mi cliente necesita es lo que yo voy a desarrollar. No hacemos esta definición previa de un sistema completo para sacarlo. No, pues lo vamos sacando por etapas. Entonces, eso es lo que significa ser Lean. Marketing digital. Pues nos guste o no, pero el marketing digital es fundamental. Sobre todo en ese funnel de conversión tengo que ir a buscar a la gente. Aquí hay una parte que se llama el inbound marketing. Pues si a uno le interesa. ¿Qué son? Es marketing de tipo pool. Le cojo y los traigo para que vengan. ¿Vale? El SEM, no sé si lo conocéis, es marketing pagando. ¿Vale? Yo meto en un buscador y entonces pago para que yo aparezca al principio. El SEO es búsqueda orgánica. Me buscan y yo aparezco más arriba dentro de mis búsquedas. Marketing de contenidos, lo que ahora mismo está en boga. Pues a lo mejor me contrata un youtuber o un influencer para que hable de mí y entonces la gente venga. Todo esto, al final lo que buscas es tener relevancia. Que la gente te conozca y que vengan. Está muy relacionado con el funnel de conversión que hablamos arriba. Si la gente no viene a mi sitio, a mi web, por ejemplo, pues difícilmente la va a convertir. O sea, no voy a ganar dinero. Entonces, marketing digital está bien y está bien pues tener alguna lecturilla, sobre todo si uno hace e-commerce, si quiere montar un e-commerce, ese tipo de cosas. Microservicios, para mí ahora mismo la arquitectura de referencia. Lo podemos ver con este dibujo. ¿No? Pues en los 90, las arquitecturas espaguetis, o sea, no había arquitectura software, era todo ahí puesto. Después estaríamos lo que es en lasaña por capas, ¿vale? Arquitecturas monolíticas, que si yo me tengo que comer todo completo, y si el sistema tiene que hacer un cambio, quito el sistema completo y meto otro. Arquitectura microservicios, tengo cada uno de los componentes, cada uno de ellos que son independientes, que lo que me permite, por ejemplo, es hacer escalado tanto horizontal como vertical. Puedo quitar un componente y meter otro. Puedo hacer, sobre todo si estoy en cloud, que un componente, a lo mejor el login, lo replico muchas más veces. Entonces, si hay un punto, un pico de clientes que quieren entrar, pues lo que tengo es que el microservicio que atende las peticiones es el que va a tener más veces instanciadas. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, la arquitectura microservicios ha convertido como que la referencia. ¿Transformación digital de microservicios? Pues todo el mundo. Paso siguiente, ya, el serverless, ¿vale? Los nanoservicios. Funciones como las funciones Lambda de AWS que está subida a la función a cloud y que es algo que recibe un dato y te devuelve una respuesta y ya está. ¿Vale? MVP. También concepto básico. Mínimo producto viable. El mínimo producto viable, lo que estamos diciendo es, yo te puedo vender una hamburguesa completa o te puedo vender una hamburguesa que sea el pan y la carne. ¿Esto es una hamburguesa? Es una hamburguesa. ¿Esto quita el hambre? Esto quita el hambre. Esto es un mínimo producto viable. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un proyecto, un desarrollo de software, lo que buscamos es poder sacar un mínimo producto viable cuanto antes. ¿Vale? Y el mínimo producto viable no es lo de arriba. Esto es lo que hacíamos en tiempos. Sacábamos funcionalidades, pero no la rueda. Después te saco los ejes. ¿Por qué? Porque yo a un cliente le saco una rueda y no le vale para nada. Le vale para tener una rueda. ¿Vale? Para coger el neumático y bañarse. Pero nada más. Lo de abajo es XNVP. Yo quiero un vehículo y cada vez tengo un vehículo más desarrollado. O tengo un vehículo que no tiene su funcionalidad plena. Pero esto es lo que ahora mismo buscamos. Sobre todo cuando eres una startup. ¿Vale? Lo que dices es cuanto antes un mínimo producto viable lo testeo y si la cosa va bien y voy ganando pelas seguimos para adelante. Pero también las grandes corporaciones. O sea, ya mega desarrollo de dos años no. Porque en dos años te han comido el pastel. ¿De acuerdo? Entonces mínimo producto viable también. Concepto a conocer. Oni Canal. Pues inicialmente uno compraba por un canal. Posteriormente surgieron múltiples canales. Podía irme a la tienda, podía comprar por la web, podía por el móvil. Luego vino el cross channel. Por ejemplo, MediaMark. Compro por la web pero recojo el producto en la tienda. De Caldón. Me mandan un cupón por un correo que luego lo canjeo en la tienda. Eso es un cross channel. Oni Canal. Ahora mismo, todo junto. Yo realizo primero la búsqueda en la página de Zara. Veo que me gusta la ropa. Me voy a... Mejor de Nike en mi caso. He visto unas deportivas. Me voy a una tienda de Nike. Veo si me gustan. Me las pruebo. Luego me salgo. Miro en otra web. A ver si hay una de comparador. Finalmente voy y me las compro en Amazon. ¿Vale? Eso significa Oni Canal. Ahora mismo, cuando uno tiene que hacer una estrategia digital, tiene que pensar en Oni Canal. Hay, por ejemplo, algunos negocios que dicen ¡Uy, no! Empezaban a cobrar por entrar a los probadores para evitar la idea del... Voy a la tienda a buscar el ropo y después me lo compro en online. Pero ahora se me da cuenta que es una tontería ponerle vallas al campo. Entonces empezamos a trabajar sobre la idea de, bueno, pues hacemos probadores interactivos o ponemos dispositivos digitales o hacemos la idea de Showroom, que son tiendas como los funcionarios de coches de tiempo. Yo sé que la tienda la he puesto solo en la Gran Vía para que la gente venga. No me va a comprarme ni Dios. Pero si les gusta mi producto me van a comprar después a través del online. Claro, aquí tiene un problema la gente, por ejemplo, con el corte inglés. Porque cuando tengo mi marca y soy Zara la gente va a comprar en Zara. Pero es que el corte inglés no tiene marca propia. Bueno, sí tiene marca propia pero no es su referente. Entonces ahí hay una pega importante. Pero lo que sabemos a día de hoy y sobre todo es que somos Oni Canal. ¿Vale? Que todo el mundo primero mira en internet lo tiene muy claro luego se va a aprobar no sé qué y hay que tener una estrategia de ese estilo. Peopleware. Esto, el management 3.0 y ese tipo de cosas. Mucha transformación digital, mucha tecnología, marketing lo que te dé la gana. Pero esto va de personas. Yo estoy convencido. Entonces, si tú tratas mal a tu gente estás jodido. Ya la gente no está para aguantar. Ahora, uno no se pone a trabajar y piensa gastar 20 años en una empresa. Uno se pone a trabajar y piensa gastar 20 meses en una empresa. Entonces, hay que tratar bien a la gente. Hay que darse cuenta de que esto va a detener a los mejores. Pero tienes a los mejores y los tratas bien. Entonces, me parece fundamental esto más para los managers, para quien tiene un puesto y hay que ser capaz de lo que se llama empoderar, palabra horrenda, a tu gente con la que trabajas. Un desarrollador, un desarrollador, no, un desarrollador es alguien que te puede aportar un montón. ¿Vale? Y eso surge también cuando tengo metodología de sangre. Entonces, el peopleware. Darnos cuenta de que fundamental tratar bien a la gente con la que trabajamos y que ellos nos estén dando ese valor. Diseño de servicios, lo paso muy rápido, es lo que vamos a hablar desde el customer journey. Veo dónde mi servicio falla y ahí es donde intento mejorar. ¿Vale? Entonces, si alguno está trabajando en procesos de innovación, de verdad, intentar leer y saber sobre diseño de servicios porque es la clave. Time to market, que ha aparecido varias veces. Time to market es el tiempo que transcurre desde que mi producto empiezo a concebirlo hasta que está en el mercado. Algo que se sabe de teoría económica desde hace mucho tiempo es que con el time to market se sigue una escala como esta. Hay un punto en el que estoy prendo dinero, empiezo a monetizar, se alcanza un punto o un pico donde ya la gente no... mi producto ha alcanzado... empieza a cansar y se reduce. Pero más importante es que si yo soy el primero, mi gráfica es así. Pero si soy el segundo, mi gráfica suele ser así. ¿Qué significa? Que llegar después tienes que gastar más dinero porque tienes que conseguir que tu producto sea un poquito mejor que el que hay. Y normalmente lo que sucede es que nunca llegas a los picos donde el primero pudo llegar. Entonces, reducir el time to market es esencial. A menor time to market mayor posibilidad de poder monetizar y ganar dinero. Ahí entra el mínimo producto viable. Ahí entra el seguir con el agile. Al final todo parece que va encajando. Porque esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando monetizar cuanto antes. Y ocupar un nicho que no queremos que ocupe nuestra competencia. Porque encontrar una idea buena es cojonuda. Pero tener antes que los demás es lo perfecto. Y eso es lo que estamos buscando. Valor. Todo esto, como os he dicho, va de tener valor. De generar valor. Pero el concepto de valor ha tenido un cambio. En teoría económica valor se mide como la diferencia que hay entre lo que alguien está dispuesto a pagar por tu producto o tu servicio y lo que a ti te cuesta producirlo. Eso sigue siendo vigente. Pero es que ahora hay otra idea de valor. Valor es lo que alguien le está aportando porque resuelve un problema. Y eso influye mucho en la transformación digital. La transformación digital para mí va de generar valor. Valor en el sentido de que, por ejemplo, quito intermediaciones. Pues antes para comprar un producto ese producto tenía que ir a un almacén logístico. Luego iba a una tienda y yo me lo compraba. Y ahora lo compro a Amazon o se lo compro a Alibaba y directamente va y me llega a mí. He eliminado intermediaciones. Ahí llega un aumento de valor. Pero valor también es en conseguir que el problema es que tiene la gente que se lo estamos resolviendo. Yo qué sé, ya sí, pues yo tengo un problema. Llego a mi casa y no tengo comida. Eso para mí es valor. Entonces la transformación digital va a generar valor pero en las dos variables. En el sentido de aumento del beneficio que estoy obteniendo pero también porque a la gente lo que tiene sensación es que le estoy resolviendo un problema. Eso es lo que tenemos que ser capaces de lograr. Y eso es lo que al final se convierte en dinero. Antes hablaba con economía de escala. Si yo resolvo un valor a lo mejor no estoy ganando mucho pero si lo resolvo a mucha gente acabo de ganar mucho. Entonces generar valor es esencial. Experiencia de cliente pues es lo que estamos buscando. El valor es también relacionado con la experiencia de cliente. Cuando hablamos sobre todo de producto digital que el cliente sienta que lo que está haciendo o que está utilizando le gusta, le tiene algo especial. La experiencia es eso que se siente. Yo cuando a mis clases alguna vez por aquí cogía el ejemplo del bocadillo de jamón porque en el mundo anglosajón suelen decir que la experiencia de usuarios cuando uno se come una copa de helado. Para mí mucho mejor cuando tengo un bocadillo de jamón que al final no es solo que el bocadillo del pan sea pan rústico y que el jamón sea ibérico sino que como el bocadillo con mis amigos un día que hace calorcito y tomo una cerveza mao que ahora estamos en Madrid. Eso es experiencia de cliente. Esa es la sensación que te queda. Y eso es lo que buscamos cuando hacemos ahora un producto digital. ¿Qué va por detrás? ¿Qué es el design thinking? ¿Qué es el customer journey? ¿Qué es el service design? ¿Vale? Todo eso es el fruto de muchas cosas que hemos ido hablando en este rato. Intelligent porque son quien me paga y porque nosotros hacemos transformación digital y está muy bien que sepáis que estamos ahí y somos la Z. Y por mi parte está todo y yo casi que si hay tiempo y aunque es un poco tarde yo os diría que creéis vosotros que es la transformación digital. Aunque un poco lo he ido soltando en esa sala. ¿Ya está? ¿Algunos anima? Venga. Bueno, yo creo que lo has mencionado tú y que quizá antes se buscaba quizá se tenían antes problemas más grandes para los que se aplicaba una solución directa y quizá ahora se intenta atomizar más el comportamiento del usuario para encontrar problemas que quizá son más recurrentes de los que buscábamos antes pero que tienen un trasfondo en lo que descubre por ejemplo el customer journey que son problemas que generalmente no salen a la luz de forma normal sino que tienes que convivir y tienes que estudiar al usuario para entender qué problemáticas le surgen dentro de su actividad. Entonces yo creo que la transformación digital es orientarla más que a servicio a la experiencia del usuario final. ¿Pero para qué? Para mejorar esa experiencia para resolver los problemas que le surgen de unas acciones que suelen ser cotidianas. Pero tú al final que eres una empresa o una ONG. No, claro. Sí, sí. O sea, intentando monetizarlo por supuesto. O sea, ahí es el gráfico que tú has propuesto de innovación que era muy interesante. Yo, bueno, no es poco tiempo pues, bueno, uno si quiere contribuir o opinar. A mí me gusta hacer este proceso que es diferenciar entre digitalizar, digitalización y transformación digital. ¿Vale? Digitalizar es representar la información de manera digital. ¿Vale? Y eso se va haciendo ya 20, 30 años. Digitalización es el proceso de digitalizar. Si yo tengo la Biblioteca Nacional y la quiero hacer de digitalización no es solo coger un libro y ponerlo en un formato digital sino que tendré que decidir en qué orden lo voy haciendo. Y a lo mejor tengo que tener una estrategia especial porque hay un incunable que si lo toco se deshace. Entonces, es ese proceso que seguimos. La transformación digital es una estrategia empresarial. ¿Vale? Eso que quede claro. Es una estrategia empresarial donde una empresa lo que decide es actualizar o introducir nuevos activos digitales para poder incrementar la generación de valor. ¿De acuerdo? A partir de ahí ¿cómo yo puedo estar generando valor? Pues una opción puede ser lo que he dicho antes. Si reducimos el coste de mi producto y lo sigo vendiendo al mismo precio eso genera valor. Pues a lo mejor transformación digital tiene que ver con que yo voy dando activos digitales para que mis empleados trabajen mejor. Resulta que mis empleados producen menos o sea producen más al menor coste. ¿La empresa gana más dinero? Sí. ¿Ha aumentado su valor? Sí. Es un proceso de transformación digital. Lo digo porque siempre cuando hablamos de transformación digital pensamos hacia los clientes pero internamente tú puedes hacer transformación digital. Si tú consigues optimizar la relación y los procesos con tus empleados estás haciendo transformación digital. Siempre vemos al B2C pero podemos ir al B2B a otros clientes. Si yo estoy consiguiendo pues ahora por ejemplo Amazon el centro de desarrollo que ha creado en Madrid ellos están dirigidos más al B2B que al B2C. Ahí no están haciendo la página de Amazon que nosotros utilizamos sino que están yendo a mi intermediación. ¿Por qué? Porque si yo estoy quitando intermediarios también eso hace que yo tenga un mayor beneficio genero más valor estoy ganando dinero. Y la otra que es la que todo el mundo ve que es ir al cliente. Y cuando voy a ir al cliente pues algunos piensan es que tener activos digitales es tener una página web ahora yo creo que es mucho más. Es cogerme y sacarme una aplicación móvil que de repente en base a que la llevas todo el día te estoy trackeando y tengo un montón de datos que son maravillosos y que cojo alguna API abierta y no sé quién me paga por ella. Por cierto API Manager API Management que es una vez que me he olvidado también es algo que tenéis que empezar a ver. ¿Vale? Cómo gestionar las APIs sobre todo cuando vas a monetizarlas. Eso es un proceso de la formación digital. Resulta que yo me dedicaba yo qué sé a que mis camiones sirvieran y ahora mis camiones llevan un dispositivo que sé cuándo va a ser el recorrido y que me permite saber en un momento dado dónde están produciendo atasos coño voy a hacer una pública que la gente me pague por ello acabo de generar un modelo de negocio nuevo. ¿De acuerdo? Estoy incrementando valor. Entonces es una estrategia empresarial y esto tiene que venir desde arriba que la gente realmente se lo crea. Tiene que haber unos activos digitales implicados y el objetivo final es incrementar el valor que esa empresa está generando. ¿Vale? Y eso puede ser o reducir costes o aumentar beneficios por nuevos modelos de negocio nuevos procesos etc. ¿Vale? Eso sería Hola. ¿Se puede considerar transformación digital todo esto que se ha hecho estos últimos años de por ejemplo los juegos películas o libros dejar de venderlos en formato físico y ahorrarte todos los costes de impresión formato transporte etc. y vender directamente el formato digital? ¿Dónde empezó Netflix? ¿Sabes cuál es el origen? Es un videoclub es un videoclub que lo que hacía es que te servían las películas o sea tú las alquilabas a través de una web y te mandaban la película bueno supongo que luego ya el DVD para que lo vieras y entonces cogen y lo que hacen es crear una arquitectura por ejemplo la tecnología es un ejemplo de que no es una commodity Netflix si no hubiera sido por microservicios por el cloud y por crear esa filosofía no hubiera funcionado hubiera sido lo que les pasó a los de Big Win cuando compraron los derechos del Real Madrid de la Copa de Europa y todo el mundo intentaba conectarse ni Dios podía porque no podía una hora antes para que realmente pudieras autenticarte entonces ahí la tecnología claro ejemplo de que no es una commodity pero claro ejemplo de lo que está haciendo que es un proceso de transformación digital paso de que mi negocio sea que yo te sirvo películas físicas a que mi negocio es que yo te sirvo las películas de forma digital es que es el paradigma no quiero recurrir a él porque es casi como muy burdo pero ese es un ejemplo claro de algo que es físico lo convierto en digital además hay un proceso en el que te estoy diciendo cómo tengo que digitalizar y consigo tener una estrategia que hace que yo aumento mis beneficios porque estoy reduciendo además en los dos lados claro una película que es digital la puedo estar sirviendo miles de veces mientras que la otra depende de cuántas copias yo tengo ejemplo de lim ejemplo de pérdida no tengo por qué tener películas archivadas que nadie usa sino que son digitales y además puedo llegar a más mercados entonces claro que es un proceso claro de transformación digital por cierto siempre estoy hablando de entorno empresarial pero aquí estamos en la universidad es un sitio donde se podría hacer una transformación digital algún día alguien hará una transformación digital en los entornos educativos porque es un sitio donde bueno se está pidiendo un poco un poco a voces cambiar todos los procesos que haya desde una matriculación hasta cómo voy a impartir una asignatura a cómo hacer un examen a lo mejor blockchain puede ser un mecanismo pensamos en blockchain y pensamos en criptomonedas pero si es algo que me está sirviendo como certificación pues puedo hacer un examen en la distancia por ejemplo y asegúrame que nadie va a estar falseando datos entonces eso es un proceso de transformación digital es que creo que está en streaming y es para que se te oiga a ver no has hablado de realidad aumentada me gustaría que me dijeras por qué por porque sí que es una de las que son de moda y a ver sí que creo en la realidad aumentada sí creo que la realidad aumentada tiene bastante mercado la realidad virtual me cuesta un poco verla y el hecho de por qué no lo digo porque es que todo el mundo me la saca yo hago he participado en algunos talleres de innovación y cuando hablamos de transformación digital de repente resultaba que de 20 ideas 19 eran utilizando no realidad aumentada sino realidad virtual es como que está todo el tiempo entonces por ese motivo casi que la quise quitar es como oye mira esto todo el mundo seguro que lo habéis oído esta transformación digital creo que en determinados contextos sobre todo cuando vamos a un cliente al B2C sobre todo creo que en realidad aumentada y luego creo que por ejemplo realidad virtual tiene algunos ámbitos en los que va a ser fundamental no solo va pensando en gamificación me parece por ejemplo en telemedicina y demás tiene unas posibilidades casi que infinitas entonces fue algo a conciencia fue algo de es que todo el mundo está hablando siempre de realidad aumentada de realidad virtual porque es que lo siento van a ser una idea y yo te digo fue un caso 20 personas de 20 grupos 19 su idea era de realidad aumentada entonces ha sido un poco a conciencia de a ver si conseguía sacar algún otro término que no se conociera y que yo creo que puede hacer que una empresa monetice y gane mucho dinero mejor porque al final iban a ser 25 entre las trampas que he hecho las tres últimas y tal al final de 32 allá tenemos 33 bueno pues venga a las cervezas que mañana estos chicos tienen Masterfest y estarán estarán agotados muchísimas gracias de verdad